Para ti mi lista, pinta flor Paciéntese ya no más Arriba las manos ¡Eh, eh! ¡Arriba las manos! ¡Eh, eh! ¡Arriba las manos! ¡Eh, eh! ¡Señores! ¡Una, dos! ¡Ena, dos, tres! ¡Está mirando por ella! ¡Está mirando! ¡Ese escondimiento a la luz! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Esta es mi chica que no se ha de enoza! ¡Era si no estamos juntos! ¡Ale! ¡Biscatita la Biscatita! ¡Biscatita la Biscatita! ¡Biscatita la Bascatura! ¡Biscatita la Biscatita! ¡Biscatita la Biscatita! ¡Biscatita la Bascatura! ¡Biscatita la Biscatita! ¡Biscatita la Bascatura! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? La gente más alegre, la gente más alegre. ¿Dónde está el Aliván González? Agüeselita, agüeselita, agüeselita que se resalva. No me pongo que escoe perdona, no tengo ropa para cambiar, no tengo que cambiar, no tengo que cambiar. ¡Dónde está el Aliván González! Agüeselita, 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 agüeselita que se resalva. No me pongo que escoe perdona, no tengo ropa para cambiar, no tengo que cambiar. ¡Ahora más amigas 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 Amén. Amén. Estas anunciando tu malo a suárate Fue estés tu que pune a la flor que te pude Fue estés tu que pune a la flor que te pude Fue estés tu que pune a la flor que te pude Fue estés tu que pune a la flor que te pude Fue estés tu que pune a la flor que te pude Fue estés tu que pune a la flor que te pude Fue estés tu que pude